Buenas tardes a la comunidad de este foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. A quienes ya se han conectado, a quienes lo siguen haciendo en este momento desde cualquier isla del archipiélago canario, desde la España peninsular, en fin, desde cualquier punto del planeta. Bienvenidas, bienvenidos. Nuestra invitada de esta tarde es una especialista, una pionera en nuestro país en la aplicación de la neurociencia al mundo de la empresa, la educación y también al desarrollo personal. Marta Rumo es licenciada en pedagogía, como nos adelantaba Francisco, y es una apasionada de la neurociencia, del aprendizaje y de las posibilidades que nos ofrece nuestro cerebro para nuestro propio bienestar, si aprendemos y sabemos cómo entrenarlo para remar a nuestro favor. Fruto de ese interés, la señora Rumo se formó en neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad por la Universidad de Chicago. Está especializada en neuropsicoeducación y es miembro de la Red Internacional de Expertos en Neurociencia del Liderazgo. En 2013, además, fundó Neuroclicum, un centro de entrenamiento cerebral. Bueno, colabora habitualmente con distintas universidades y escuelas de negocio impartiendo docencia, también con prensa, radio y televisión, la habrán podido ver más de una vez y aún le queda tiempo para escribir. De hecho, según afirma, disfruta escribiendo. Es autora y coautora de varios libros, entre los que destacamos estos dos títulos. La Mujer Líder, el talento femenino en la empresa, publicado por Planeta Empresa, y Entrena tu cerebro en Aliente Editorial, que va por su novena edición. Y además, pueden leerla en su blog, que por cierto, fue elegido por Spocoaching como el mejor del año 2019. Pues Marta Rumo conoce bien el funcionamiento de los entornos profesionales, las entrañas que decimos, de las empresas, de las organizaciones. En este momento es CEO y socia fundadora de la consultoría VIAB, dedicada, tal y como explica en su web, a cambiar, a despertar mentalidades para la empresa del futuro a través del desarrollo del liderazgo y la transformación positiva. Y justamente esta es la idea central que nos propone abordar esta tarde. Así que le damos la bienvenida a Marta Rumo, le agradecemos su tiempo. Ya saben que en cuanto nuestra ponente concluya su exposición, abrimos el tiempo de preguntas de la comunidad de ForoE. Señora Rumo, cuando quiera, la escuchamos. Muchas gracias Rocío, muchísimas gracias Francisco por la presentación y por esta invitación a compartir con vosotros pues esta conversación en la que, bueno, tenemos la suerte de participar en este foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Y yo la verdad es que llevo desde, como decíais, mucho tiempo trabajando en entornos de empresa, en entornos organizativos y desde el año 2000 venimos trabajando todo lo que es el desarrollo del liderazgo y la transformación. Pero realmente en todos estos años nunca había sido tan necesario, yo nunca había visto una necesidad tan grande de trabajar estos temas de una manera radicalmente y eminentemente práctica. ¿Cómo desde nuestro liderazgo podemos generar una experiencia de transformación en nuestro entorno, en nuestros equipos y también en nosotros mismos? Porque el liderazgo transforma. ¿Y cómo podemos hacer para que a pesar de la que está cayendo fuera podamos conseguirlo? Como decía ayer Mario Alonso, puede estar pasando fuera, puede haber un huracán, pero si dentro de nosotros logramos regularnos, podemos afrontarlo de una manera positiva. Y quiero comenzar esta conversación con vosotros haciéndoos una pequeña petición. Yo ahora mismo no os veo, no nos vemos todos, es una pena, me encantaría que pudiéramos vernos, pero os voy a imaginar y os voy a imaginar haciendo una cosa que os voy a pedir en este momento. Os voy a pedir que sonreáis, os voy a pedir que sonreáis con vuestra boca, con los músculos de vuestra cara, con vuestros ojos, sabéis que la sonrisa está sobre todo, la auténtica sonrisa en nuestra mirada, ¿no? Si hay arruguitas aquí, pues os voy a invitar y os voy a pedir que sonreáis. Y me estoy imaginando ahora mismo a todo el mundo sonriendo, todas las personas que nos estáis acompañando aquí ahora. Pero si yo os pregunto ahora mismo por qué habéis sonreído, ¿qué me diríais? Algunos de vosotros diríais que, bueno, pues porque lo he pedido, ¿verdad? Porque lo he pedido amablemente y, bueno, estáis en casa y por qué no sonreír, ¿no? Otros, pues porque ni siquiera os lo habéis cuestionado, habéis oído y lo habéis hecho directamente, ¿no? Pero realmente esta petición que yo he hecho ha sido una elección vuestra, es decir, habéis sonreído porque lo habéis elegido vosotros, no porque yo lo haya pedido. Yo he lanzado un estímulo, pero habéis sido vosotros libres de elegir sonreír o no, porque además nadie os está viendo, ni siquiera yo y podíais haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Fijaos, toda nuestra vida, nuestro día a día es un compendio de decisiones, todo el tiempo estamos eligiendo, decidiendo y el liderazgo es una decisión más, tal vez una de las decisiones más importantes de nuestra vida. No somos líderes por casualidad, no somos líderes porque nos han dado un título o nos han puesto, pues, un rótulo, ¿no? Debajo de nuestro nombre, en una tarjeta o en una puerta o en un organigrama. Somos líderes porque lo decidimos. El líder tiene una autoridad moral más allá de la formal y liderar es una decisión. Tienes que querer ser líder, tienes que decir que sí y tiene que haber cierto placer, cierto gusto por esto de liderar, te tiene que gustar para que esta decisión sea plenamente libre. Fijaos, en nuestro cerebro, esto es muy interesante porque muchas veces pensamos que somos de alguna manera esclavos de los estímulos que recibimos a nuestro alrededor y esto es una gran mentira. Somos inmensamente libres de elegir cómo pensar, cómo sentirnos, incluso cómo comportarnos. Pero muchas veces nos dejamos llevar por el estímulo. Es tan rápido el estímulo-respuesta que no somos conscientes de ello. Pero con cada cosa que tú haces, cada decisión, cada pensamiento, ha habido un grupo de neuronas que se han activado y que ha movilizado tu musculatura para que así sea. Por tanto, somos absolutamente libres y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Que si estoy liderando una iniciativa, un proyecto, un equipo, es porque he tomado esa decisión libremente. Y desde ahí puedo generar una experiencia de transformación real en mi entorno y en mí mismo. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Esta decisión de liderar. Y básicamente algo que es muy interesante cuando te adentras en el mundo del liderazgo y cuando tomas esta decisión y empiezas a mirarte y a ver qué puedes hacer para lograr generar experiencias de transformación positiva, te das cuenta de que necesitas conocer al ser humano. Necesitas conocer el cerebro. Aquí hay una frase que a mí me encanta de Leslie Hart, ¿no? Que dice que liderar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto una mano, ¿no? Imaginaos, pues esto lo hacemos muchas veces, ¿no? ¿Qué atrevimiento? Tratar de liderarnos a nosotros mismos o liderar otras personas sin saber cómo funciona nuestro cerebro. Pues bien, esta es la asignatura pendiente que tenemos en el liderazgo. Aprender cómo funciona nuestro cerebro, entender cosas muy básicas y muy sencillas que nos van a dar las claves para estimular a otras personas para que tomen también estas decisiones libremente, ¿no? Y como decía en la conversación con Rocío en la entrevista que me hizo, el liderazgo va más de los cómos, cómo hacemos las cosas, no tanto el qué hacemos sino cómo lo hacemos. La calidad de la decisión, la marca, la calidad de la ejecución, el cómo hacemos las cosas. Muchas veces no hay buenas ni malas decisiones, hay buenas o malas ejecuciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues conocer las claves del funcionamiento cerebral nos ayuda a trabajar los cómos, nos da muchísima información porque al final te das cuenta que todas las herramientas que necesitas para ser un auténtico líder, una auténtica líder, no están afuera sino dentro de cada uno de nosotros, están dentro de ti, todas las herramientas. Muchas veces nos obsesionamos, ¿no? Con hacer muchas cosas, nos obsesionamos con asesorarnos, con formarnos y es súper importante seguir aprendiendo toda la vida, pero también es muy importante escucharnos y tener tiempo para hacer este ejercicio de decir, yo tengo todas las herramientas. Es una, como si volcáramos todos nuestros sentidos, ¿no? Ojos y oídos hacia adentro y miráramos y dijéramos, lo tengo todo para liderar. Voy a confiar y voy a creer que esto es posible desde mis propios recursos. Y un poquito en línea con el mensaje que decía Mario Alonso, ¿verdad? Mirar dentro de nosotros. Porque al final una de las misiones de todo líder es que a mí este concepto me gusta mucho porque, fijaos, y os comparto un pequeño testimonio, yo me he pasado toda la vida emprendiendo y haciendo cosas fuera de mi zona de confort. Desde pequeñita, desde pequeñita, mis padres siempre me recuerdan haciendo grandes hazañas y aventuras, ¿no? Comencé a andar muy pronto, me aprendí los colores con 11 meses, ya me sabía todos los colores. De pequeña, pues, montaba pequeñas empresas, ¿no? Con mis juguetes, jugaba, ¿no? Ya a esto, monté un kiosco de helados con 18 años. He estado toda mi vida montando cosas y haciendo cosas y saliendo de mi zona de confort. Y ha llegado un momento en el que me he dado cuenta de que no tengo superpoderes, que no se puede estar constantemente saliendo de tu zona de confort. Es agotador y va en contra de nuestra propia supervivencia. Y esto como líderes tenemos que grabárnoslo a fuego porque nuestra misión no es estar todo el tiempo saliendo de la zona de confort ni sacando nuestros equipos de su zona de confort. Repito, va en contra de nuestra propia supervivencia. Es absolutamente agotador. Si el entorno ya es lo suficientemente incierto, hay multitud de cambios constantes, ¿no? Este mundo Wukat, ¿no? Tan volátil, tan cambiante. Si nosotros, además, le metemos más presión al día a día y empujamos más para que salgamos de nuestra zona de confort, al final nos rompemos. Al final nos quebramos, nos resquebrajamos o incluso enfermamos. Bien, ¿qué tenemos que hacer en este sentido como líderes? Pues tener muy claro que el concepto y la misión que tenemos que tener es la siguiente. En lugar de empujar a la gente y salir de la zona de confort, tenemos que generar entornos para ampliar la zona de confort de nuestros equipos y ampliar nuestra propia zona de confort. Que cada vez sea más grande. Es decir, no es una invitación al confort mismo y a no hacer nada. Todo lo contrario. Es una invitación a seguir creciendo, pero acomodando y consolidando lo que vamos aprendiendo. Es una invitación a la curiosidad, al aprendizaje. Pero manteniéndonos en un estado de tranquilidad, porque es la mejor manera que tiene nuestro cerebro para funcionar. Y no hay otra. La ciencia lo ha demostrado y luego hablaremos un poquito más adelante de esto. ¿Cómo podemos ampliar la zona de confort? Básicamente con el cómo. Y mirad, aquí hay un mensaje también muy interesante del mundo de la neurociencia, que ya sabéis que a mí me gusta mucho explicar las cosas desde aquí, sobre todo desde la divulgación científica, haciendo fácil lo complejo, que es el mundo de la ciencia y el mundo del funcionamiento en nuestro cerebro. Y hay un concepto muy sencillo que tiene que ver con que solamente tenemos dos opciones a la hora de liderar, a la hora de relacionarnos con nuestros equipos y con nosotros mismos. Dos posibilidades. Imaginaos que hay un sistema en nosotros que es como si fuera, imaginaos como un botón de la luz, ¿vale? Que solamente tiene dos posiciones. O está hacia un lado, on, o está hacia otro, off. Y no puedes dejarlo en medio, ¿vale? O está hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues bien, en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, también tenemos una especie de botoncito, por explicarlo así de una manera muy sencilla, que tiene dos posibilidades, hacia un lado o hacia el otro. Y este botoncito regula un circuito doble, que puede ser el circuito de recompensa o el circuito de amenaza. Depende de ti activar uno u otro. Y es muy sencillo activarlo sabiendo cómo hacerlo. De nuevo, el cómo. Vamos a comenzar por el circuito de amenaza. ¿A qué os suena la palabra amenaza? Si yo os digo que voy a activar vuestro circuito de amenaza, seguro que vienen a vuestra cabeza palabras como miedo, angustia, peligros, necesidad de defenderme, ¿verdad? Este tipo de situaciones, ¿no? Que son lo que provoca la amenaza. Y si yo os hablo de la recompensa, pues os puede venir a la cabeza, pues palabras como premio, como placer, como estar tranquilo, no necesito protegerme, he hecho algo bien, este tipo de situaciones. Vamos a adentrarnos un poquito más en estos dos circuitos y vamos a comenzar por el circuito de amenaza. Y antes quiero que veáis un vídeo porque explica muy bien cómo funciona este circuito. Mirad, escuchad. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. ¿Por qué una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono? Bienvenido al estrés contemporáneo. Bueno, bienvenidos al estrés contemporáneo. Fijaos, esto que ha vivido este este pobre hombre en unos segundos es lo que vivimos cada uno de nosotros cada vez que activamos nuestro circuito de amenaza. Y fijaos todo lo que pasa en su organismo en tan poco tiempo. Es como si hubiera visto una amenaza real, como si hubiera visto de repente un oso por la calle que fuera a amenazar su vida. Y cuando estamos así, cuando nuestro organismo está así en tensión y se siente amenazado, no podemos dar lo mejor de nosotros mismos. No puede haber una actitud positiva, no podemos ponernos creativos para nada. Nuestra estrategia siempre va a ser de ataque, dando justificaciones, diciendo que no a las cosas, oponiéndonos o una estrategia de huida, de desconexión o una estrategia de bloqueo. El miedo siempre tiene este tipo de estas tres respuestas. ¿Cómo activamos el circuito de amenaza? Fijaos, es muy sencillo. Cuando encendemos la amenaza, básicamente lo que hacemos es que haya un chorro a nuestro torrente sanguíneo de adrenalina y también de cortisol. A lo bestia, ¿no? Por eso nuestro organismo se pone así, ¿no? En modo defensa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirad, cada vez que nos enfrentamos a una novedad, algo nuevo para nosotros, depende del volumen de la novedad, claro, va a haber más volumen, más cantidad de adrenalina de cortisol, mayor va a ser la amenaza percibida, ¿no? O cuando a veces nos enfrentamos a situaciones impredecibles, algo que no nos podíamos esperar, de nuevo encendemos la amenaza. O cuando, fijaos, es este tiempo, ¿no? Cuando de repente hemos ido viendo cómo han ido cambiando las circunstancias, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo, con toda la pandemia, ¿no? Algo que es absolutamente impredecible. Nuestro circuito de amenaza se activa sí o sí. Necesitamos defendernos. Y es como si estuviéramos en guerra. O fijaos, cuando tenemos la sensación de descontrol, de que algo no depende de nosotros. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos las agendas abiertas, ¿verdad? Y nos convocan. Esto sucede muchas veces, que te van convocando y a veces dices, jo, no soy dueño de mi propia agenda. Esto es una sensación de descontrol muy grande. O cuando tienes, por ejemplo, muchas cosas entre manos, estás en un pico de trabajo importante, muchos proyectos, y los tienes en tu cabeza, pero no los tienes bien organizados. Eso también provoca sensación de descontrol y enciende tu amenaza. O cuando percibes que hay una amenaza, no física, sino una amenaza hacia tu propia personalidad. Por ejemplo, cuando te evalúan o cuando alguien te juzga o en una entrevista de trabajo. Este tipo de situaciones son percibidas por nuestro cerebro como una amenaza para nuestra personalidad y de nuevo encendemos la adrenalina, encendremos la amenaza. Fijaos qué sencillo es. Si yo de repente doy un golpe a un ruido, probablemente os haya asustado. Este tipo de situaciones que no nos esperamos nos enciende. Y fijaos en la situación en la que estamos viviendo ahora, en la que todo lo que está sucediendo es nuevo. Es impredecible. No sabemos controlarlo, no sabemos cómo controlarlo. Está fuera de nuestro alcance y además nos sentimos amenazados por muchas variables. No solo nuestra personalidad, sino nuestra salud, nuestro propio trabajo, nuestras familias, nuestro entorno. Imaginaos cómo debe estar nuestro circuito de amenaza. Debe estar agotado porque lo que estamos viviendo de manera interna puede ser percibido como una auténtica batalla campal, como una auténtica guerra. Por eso os decía que hoy más que nunca es fundamental que aprendamos estas claves para saber cómo podemos encender el otro botoncito y cómo podemos dejar de forzarnos, como os decía antes, de estar empujándonos constantemente para salir de nuestra zona de confort. Porque esto lo que hace es desgastarnos y rompernos. Y al final nuestra salud se resquebra. Bien, ¿cómo podemos hacer para no encender la amenaza tan frecuentemente? Bueno, hay una clave muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Diréis, ¿y qué hago yo como líder? Si no puedo controlar el entorno, ¿vale? No puedes controlar todo el entorno que no depende de ti, lo que se escapa de tu círculo de influencia, pero sí puedes controlar tu propio lenguaje. Y esto es muy, muy importante. Cómo te diriges a tus equipos, incluso cómo te hablas a ti mismo, va a condicionar el movimiento del botoncito, de la amenaza o de la recompensa. Por ejemplo, si tú le dices a una persona de tu equipo, ¿tenemos que hablar? La persona que ha recibido ese mensaje, ¿cómo crees que lo recibe? Pues exactamente igual que el hombre que acabamos de ver en el vídeo que os he puesto. Lo va a recibir como una amenaza. Y tú dirás, pero si no lo he dicho nada malo, solo he dicho tenemos que hablar. Bien, pero has generado algo que es una incertidumbre para la otra persona porque no sabe de qué quieres hablar. Por tanto, no puede controlar la situación y no puede prepararse. Y este hecho de, tenemos que hablar, genera muchísima incertidumbre en el otro y le activa todas las alarmas. Sobre todo ahora que estamos en una situación en la que hay mucha incertidumbre. Y voy a poner un ejemplo muchísimo más de andar por casa, pero seguro que os ha pasado alguna vez que vuestros novios, novias, parejas, maridos, mujeres, os dicen, cariño, tenemos que hablar, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pero si ha dicho cariño, que es algo bueno, sí, pero ha dicho tenemos que hablar, que es una incertidumbre. Y eso me deja incómodo, ¿no? Por tanto, cuidar nuestro lenguaje. Y cuando nos comuniquemos, tratar de dar el mayor número de certezas posibles, de concretar lo que decimos. Oye, quiero hablar contigo de esto. Tenemos que hablar de esto en concreto. Prepárate esto para esta conversación conmigo. Es muy sencillo bajar la amenaza. Repito, ya hay mucha amenaza afuera como para cargarla nosotros mismos con nuestro propio lenguaje. O como decía, ¿cómo te hablas a ti mismo? El liderazgo no se trata solo de liderar a los demás, sino de liderarte a ti. ¿Cómo es tu diálogo interior? Si, por ejemplo, te vas diciendo cosas que no ayudan, ¿no? Como imagínate que tienes que enfrentarte a una reunión importante en la que tienes que negociar con unos proveedores y te vas diciendo mensajes de, no me va a ir bien, no voy a ser capaz, qué desastre. Esto lo que hace es activar inconscientemente tu circuito de amenaza. Pregúntate siempre, ¿ese tipo de pensamientos son útiles para mí? ¿Me van a ayudar a tener una mejor reunión? Para nada. Absolutamente para nada. O cuando a lo mejor tienes mucho estrés, muchas cosas que hacer y dices, madre mía, tengo un follón, tengo un fuego que apagar tremendo, tengo el correo que echa humo, ¿no? Este tipo de frases que son ambiguas para tu cerebro también van a elevar el nivel de amenaza. No es lo mismo decir, ¡buah! Tengo un fuego que apagar tremendo a decir, tengo la bandeja de entrada llena de e-mails. ¿Vale? En una parte lo concreta, si la otra parte no concreta es nada. Y nuestro cerebro entiende las palabras de manera literal. Así que cuidado con cómo nos hablamos a nosotros, cuidado con cómo hablamos a los demás. Y dicho esto, os plantearéis, bueno, ¿y cómo hacemos para activar el circuito de recompensa? Bueno, pues fijaos, para encender la recompensa no hay otra cosa mejor que hacer que estimular la secreción de dopamina para ti y para los demás. ¿Os suena la dopamina? Bueno, a algunos os sonará más y a otros menos, pero seguro que si os hablo de dopaje, os suena a todos, ¿verdad? El dopaje. Bueno, yo no voy a hablar de cómo doparnos de manera artificial y con sustancias que no vienen a cuento. Os voy a hablar de cómo podemos doparnos de manera natural, porque podemos hacerlo. Y fíjate, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, en el mundo deportivo, recurre al dopaje? Que no es muy correcto que digamos. Bueno, pues lo que está buscando con eso es que todo su organismo, sus sentidos, sus músculos entren en alto rendimiento, ganar en fuerza, en elasticidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando activamos nuestro circuito de recompensa y segregamos dopamina, estamos activando todos nuestros sentidos, todos nuestros recursos hacia el alto rendimiento. ¿Y cómo se hace? Pues fijaos, cuando hay emociones positivas, cuando hay un feedback de tu comportamiento, de lo que estás haciendo, es un feedback constructivo, positivo y cuando hay reconocimiento. Es decir, cuando alguien te dice que te ve, que te está mirando a los ojos, que ve lo que hace, que te tiene en cuenta, que te llama por tu nombre o que te da las gracias. En estas circunstancias que lo que estamos haciendo es generar emociones positivas, que no quiere decir que sean emociones mejores que las que no nos generan bienestar, simplemente son emociones que nos hacen sentir bien, a gusto, que no hay ninguna amenaza a nuestro alrededor y queremos disfrutarlas, ahí estamos activando el circuito de recompensa. Estamos segregando dopamina, paje natural, dopamina. Y si no, fíjate cómo te sientes cada vez que, no sé, que alguien te da las gracias porque has hecho un esfuerzo importante, que alguien te lo reconoce. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando de repente te llama un amigo, un compañero, te llama un familiar para decirte que algo que has hecho, pues le ha hecho mucha ilusión, le ha gustado o le ha ayudado? ¿Cómo te sientes? Bien, esa sensación de bienestar, de cierto orgullo personal es la que nos hace tirar para adelante y dar lo mejor de nosotros mismos. Es como un chute de energía que dura unos segunditos. Yo os propongo un ejercicio muy divertido que a veces hago, que es que cuando estéis bajos de energía, cuando estéis con necesidad de paros de manera natural, cojáis el teléfono y hagáis una llamada a alguna persona cercana a vosotros con la que tengáis confianza y le pidáis feedback y reconocimiento. Que directamente le digáis, oye, ¿me puedes decir 3 cosas buenas sobre mí? Yo sé que esto nos cuesta mucho en nuestra cultura porque somos una cultura de darnos mucho en la espalda, el latigazo y la culpa y centrarnos en las oportunidades de mejora y nos cuesta hablar de nuestras fortalezas, nos cuesta hablar de lo bueno, de lo positivo. A veces hasta nos cuesta dar las gracias. En muchos establecimientos tienen cartas, tienen libros de reclamación y no tienen libros de agradecimiento, de reconocimiento. En algunos sitios ya sí, ¿verdad? Pero estamos más acostumbrados a reforzar lo malo y nos olvidamos de lo bueno. Lo bueno lo damos por hecho, se presupone. No, necesitamos visibilidad de las fortalezas, necesitamos reconocimiento de lo positivo porque esto nos cargan las pilas y cuando fuera alrededor de nosotros las situaciones de batalla, es una situación compleja y ambigua y hay mucha incertidumbre, necesitamos poner conciencia a este tipo de comportamientos. Entonces, en tu equipo, en tu propia relación con los demás, tienes la llave y el poder de encender este botoncito de la recompensa, de que se segregue dopamina a tu alrededor. La dopamina es un chute que te hace pensar con más claridad, recordar mejor las cosas. La dopamina es el pegamento del aprendizaje y dar lo mejor de ti mismo. Tienes muchas más ganas de hacer cosas cuando hay dopamina en ti. Así que es sencillo, cuida tu comunicación, cómo te relacionas con los demás. Cuida las miradas. Hoy en día, por ejemplo, que todo lo estamos haciendo, prácticamente todo por videollamada, ¿no? Aquí ahora nosotros que estamos compartiendo este ratito, esta conversación a través de una pantalla, ¿qué nos cuesta mirar a los ojos? Yo ahora mismo os estoy mirando a cada uno de vosotros a través de la camarita, ese puntito verde que tengo ahí, ¿no? Si esto te resulta difícil cuando estés en una reunión, yo tengo un truquillo, ¿no? Me pongo una foto, una imagen al lado para estar mirando la imagen de esa persona a la que quiero ver en lugar de mirar el puntito. Pero es un detalle para la otra persona. Estoy teniendo un impacto positivo sobre ella, ¿no? Bien, en definitiva, fijaos, lo que estamos buscando es algo que ya Albert Einstein hace tiempo afirmaba, ¿no? Una frase maravillosa que muchas veces habréis leído por internet mil veces y es que nuestro cerebro es como un paracaídas. Es una metáfora del cerebro maravillosa que solo funciona y da lo mejor de sí mismo cuando se abre. Cuando se abre, ¿qué quiere decir? Cuando estamos relajados, cuando no hay amenaza. Ahí es cuando nuestro cerebro de alguna manera se expande. Podemos conectar puntos, ideas. Cuando estamos tranquilos es cuando nos ponemos creativos. No hay otra alternativa. Y mirad, como líderes, para lograr esta transformación positiva en nuestros equipos y en nosotros mismos, en nuestro entorno, me diréis, bueno, yo no puedo entrar en el cerebro directamente de mi gente y no puedo hacerles sentir, ni les puedo hacer pensar como yo quiero, ni les puedo cambiar como yo quiero, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Bien. Yo os propongo una cosa que es lo que nos dice la neurociencia y es que no hace falta entrar en el cerebro de las personas. Lo que es necesario es manejar el entorno. Sí que podemos gestionar el entorno que nos rodea para que el cerebro dé lo mejor, para que el cerebro se abra y se expanda. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de entorno? Hablamos de nuevo del cómo, esos pequeños detalles que tienen que ver con la mirada, con la conversación y también con el propio trabajo, las actividades, lo que vamos haciendo a lo largo del día. Mirad, quiero proponeros una metodología muy sencilla. El pionero de esta metodología es David Rock, el padre del neuroliderazgo. Él propone una dieta mental, ¿no? Para que el cerebro funcione y dé lo mejor de sí. Yo lo llamo tener agendas arcoiris en nuestro propio trabajo, en nuestro propio día a día. Como líder, muchas veces te toca gestionar y organizar el trabajo de tu gente, ¿no? Y tu propio trabajo, ¿verdad? Entonces, tener agendas con distintos tipos de actividades es una manera de generar un entorno favorable para que tu cerebro funcione mejor. ¿Cómo abordamos este tema? Mirad, yo lo abordo siempre desde el punto de vista de los estados de conciencia, de los estados mentales, que no es otra cosa que el mundo de la electricidad cerebral. Mucho se habla de la química cuando hablamos del cerebro, ¿no? De neurociencia. Todo el mundo sabe lo que es la oxitocina, la dopamina, la serotonina, ¿verdad? Estáis hartos de oír hablar de ellos. Pero no todo el mundo ha escuchado hablar de la electricidad del cerebro, las ondas cerebrales, los estados de conciencia. Y es un mundo absolutamente interesante. No es necesario que nos hagamos expertos en la materia, pero sí que conozcamos muy bien unos estados de conciencia muy frecuentes en nuestro día a día que sí que podemos gestionar a través de lo que estamos haciendo. Y que, fijaos, cuanta más variedad haya nuestro día a día de estos estados de conciencia, de estas actividades que nos generan distintas frecuencias eléctricas a nivel cerebral, mayor capacidad de adaptación, mayor flexibilidad vamos a tener para adaptarnos a los cambios. Y esto es lo que queremos también con nuestros equipos, que bailen con nosotros en este movimiento, ¿no? En esta capacidad resiliente que tenemos que tener todos para salir adelante. Quiero compartir con vosotros 5 frecuencias eléctricas, 5 estados mentales, para que veáis cómo funciona todo esto y cómo podéis aplicarlo en vuestro día a día, en vuestra propia agenda y a la hora de organizar el trabajo de vuestros equipos. Porque os va a ayudar mucho. Porque normalmente tendemos a tener agendas monocromáticas, es decir, con un mismo tipo de actividad todo el día, ¿no? Y esto nos genera mucho estrés y nos bloquea mucha rigidez y no nos facilita el transformarnos y el cambiar, ¿no? Mirad, un primer estado que quiero compartir con vosotros es lo que llamamos las ondas delta, que acontecen básicamente cuando estamos durmiendo, el sueño profundo. Y me diréis, bueno, ¿por qué hablamos del sueño aquí ahora en una conversación sobre liderazgo, y transformación positiva? Pues mirad, porque el sueño es la base de todo. Y porque nuestro cerebro se pone a punto cuando dormimos. Por tanto, hoy más que nunca que estamos viviendo un entorno, un contexto absolutamente desgastante, necesitamos cuidar este básico para el cerebro. Necesitamos tener higiene del sueño. Porque mirad, si quieres tener un buen día, si quieres darlo todo y comerte el día, es muy importante que cuides la noche anterior. Porque el día no comienza cuando te levantas, el día no comienza cuando suena el despertador, ni siquiera comienza cuando sale el sol. El día comienza a las 00, a las 12 de la noche anterior. Ahí tu cerebro lo que hace es resetearse, organizar toda la información que ha ido recibiendo, consolidar lo aprendido, desechar lo que no le sirve. De tal manera que al día siguiente tienes capacidad y espacio para seguir recibiendo nueva información. Por tanto, súper importante cuidar la higiene de nuestro sueño. Ondas Z son las que tienen que ver sobre todo cuando estamos despiertos o justo antes de dormirnos, ese momento de ensoñación, de relajación, cuando estamos meditando también. Es muy importante que en nuestro día a día tengamos algunos momentos Z. Son momentos que yo llamo de mandar al cerebro al patio de recreo, de soñar despiertos. Son momentos en los que no haces nada. Momentos de no hacer. Muy importante. De descanso mental y de relajación mental que te van a ayudar a avanzar más adelante y después entendéis por qué. Otra frecuencia eléctrica con otro estado de conciencia son las ondas alfa. Que esta acontece cuando tenemos los ojos cerrados pero estamos despiertos y por ejemplo visualizamos. Nos imaginamos qué voy a hacer este fin de semana o cómo me voy a organizar el día cuando lo preparamos en nuestra cabeza, cuando planificamos algo, cuando preparamos una reunión. Todo este ejercicio que tiene que ver con imaginar en nuestra cabeza, con visualizar algo que vamos a hacer, genera este tipo de frecuencia eléctrica a nuestro cerebro, este estado mental, ondas alfa. Luego tenemos las ondas beta que son un tipo de ondas a las que estamos todos muy, muy, muy acostumbrados que son las que tienen que ver con el estar haciendo muchas cosas a la vez, con la multiplicidad. Estar despierto, estar alerta, trabajando, respondiendo mails, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. O sea que no hace falta poner mayor atención y más esfuerzo porque ya de por sí estamos ahí con mucha frecuencia. Y muchas veces nuestras agendas están llenas de beta. Y por último, el estado mental de gamma. Gamma, que está por encima de 42 hercios, tiene que ver con momentos en los que estamos muy, muy despiertos, en los que de repente tienes un insight, un eureka, te das cuenta de algo, conectas puntos y algo de repente tiene sentido para ti. O cuando tienes esa palabra en la punta de la lengua y estás ahí, que no viene, que no viene y de repente zasca, viene, hayas tenido onda gamma. Cuando cuestionas las cosas, cuando te pones creativo, cuando te pones en modo crítico, es cuando estás en gamma. Podríamos decir que es el alto rendimiento cerebral, los momentos de mayor creatividad. Pues bien, os voy a decir una cosa. Es muy difícil que como líderes consigamos de nuestros equipos, este estado de conciencia gamma, que den lo mejor de sí mismos, es difícil. Es algo que incluso resulta difícil para cada uno de ellos, para cada uno de ellos fomentarlo. Yo no puedo pediros ahora mismo, venga, darme una idea genial, hacerme una pregunta increíble en este momento. Es imposible porque te bloqueas y te estresas todavía más. Pero sí puedo generar las condiciones para que tengas un pico de frecuencia gamma. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo sabemos que esto funciona? Pues mirad, la ciencia ha demostrado que siempre, siempre, siempre y radicalmente siempre, justo antes de estar en gamma, es decir, justo antes de tener una idea genial, una eureka, una conexión de puntos en las que todo cobra sentido, justo antes estábamos en alfa. Es decir, estábamos relajados, tranquilos, imaginando cosas. Fijaos qué curioso. Un amigo mío habla de las 4 Bs, ¿no? Él dice que siempre las mejores ideas vienen cuando estás en el baño, bathroom, cuando estás en la cama, cuando te vas a dormir, ¿ves? Cuando estás haciendo deporte, bicycle, o cuando vas en un transporte, los transportes, ¿no? Vas en el autobús, o en el metro, o en el coche. En esos momentos que estamos divagando, de repente se te ocurren un montón de cosas. Pues bien, esta es una manera de hacer, de gestionar el entorno, las actividades, para que tu mente se ponga productiva. Como líder, puedes generar entornos alfa, entornos que permitan a las personas prepararse, planificar, imaginar, crear en sus cabezas. ¿Para qué? Para que estén más despiertos y más productivos y tengan ese pico gamma. Muchas veces como líderes lo que hacemos es llevar al extremo a nuestros equipos, estresarles con la multitarea, con la presión y llevarles a beta. Y desde beta es imposible entrar en gamma, porque cuando estamos con un nivel de activación tan grande, nuestro cerebro no se va a activar todavía más, porque incluso podría llegar a tener un ataque epiléptico. Por tanto, por supervivencia, lo vamos a evitar constantemente. Mira, nuestro cerebro está programado para la supervivencia, no está programado para la felicidad. Por tanto, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y cuando tú empiezas a aplicar este tipo de cosas, ves que funcionan. Por tanto, mi invitación es a tener agendas arcoíris, evitar las agendas cromáticas en las que solo duermes y haces multiplicidad de cosas. Es decir, delta y beta. Porque hay mucha rigidez mental cuando vives así. Muchísima. Y te cuesta transformarte, te cuesta adaptarte al cambio. Entonces, si queremos que haya transformación y que esa transformación sea real y sea positiva, como líderes tenemos que tener nuestras propias agendas y las agendas y fomentar en las agendas de nuestros equipos todo tipo de actividades. No solo hacer, hacer, hacer y hacer, sino también actividades que tienen que ver con la reflexión, con parar, con planificar, con preparar. Todo lo que tiene que ver una implicación mental de soñar, de visualizar, ¿vale? De activación. Súper importante. Y mirar al final, como líder, puedes hacerlo cada vez mejor. Puedes entrenarte, puedes seguir aprendiendo a lo largo de tu vida, de toda tu vida. Gracias a la ciencia, ¿no? Como dice Ramón y Cajal, somos arquitectos de nuestro cerebro. Gracias a la ciencia sabemos, desde hace poquitos años, que podemos seguir generando nuevo tejido neuronal, que la plasticidad cerebral existe. Por tanto, la transformación personal también es posible. Podemos desarrollarnos, tengamos la edad que tengamos. No es ninguna excusa ya decir, mira, yo es que a mi edad soy así y así seguiré. Para nada. Podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por tanto, mi invitación es a que esa transformación, esa experiencia de transformación que podéis vivir vosotros como líderes y que podéis generar en vuestros equipos, la viváis como un desafío para toda vuestra vida. No tengamos la edad que tengamos, no nos pongamos límites, porque nuestro cerebro no tiene límites. El cráneo es nuestro único límite a nivel cerebral. Así que extiendo a todos vosotros esta invitación. Os animo a generar estos entornos de transformación positiva en los que nuestro cerebro pueda abrirse como un paracaídas y pueda relajarse para dar lo mejor en cada momento. Muchísimas gracias a todos. Rocío, entiendo que estás por aquí. Y podemos ir a ver si tenemos alguna pregunta que estoy deseando escuchar. Sí, sí. Además, siguió la intervención de María Alonso Pucha ayer. Se dio cuenta que la comunidad de Foro es muy activa, ¿no? Así que, bueno, aquí ya tenemos muchos comentarios desde que nos invitó a sonreír. Pregunta Pepe, por ejemplo, para este tiempo buca, este tiempo volátil, incierto, complejo, de ambigüedades, ¿qué cualidades fundamentales tendrá el aprendizaje para los próximos años? ¿Cómo recomienda que aprendamos para liderar? ¿Sobre qué será importante aprender? Sí, mira, con respecto al tema del aprendizaje, ahora mismo se está hablando mucho de todo lo que tiene que ver con el reskilling y el abskilling, ¿no? ¿Cómo podemos ampliar? Yo de nuevo vuelvo a este concepto que me encanta, ¿no? Ampliar nuestra zona de confort, que al final lo que hacemos es ampliarla gracias al aprendizaje. Bueno, para mí, una de las claves más importantes a la que nos enfrentamos ahora es que el mundo es y va a ser de los aprendedores. O sea, ahora mismo nos ha tocado a todos ponernos las pilas con el mundo digital. Ahora todo el mundo sabe manejar una videollamada con distintos programas, te tienes que poner al día del marketing digital de un montón de cosas y este, este va a ser el pan nuestro de cada día porque el mundo va a ir tan rápido. Hay ahora mismo tanta gente por todo el mundo. Recordemos, las fronteras son líquidas. Por tanto, desde cualquier parte del mundo se crea una cosa y nos puede llegar inmediatamente, ¿no? Van a surgir tantas iniciativas increíbles en los próximos años que vamos a tener que estar constantemente, ya no reciclándonos, sino haciendo ese abskilling de incorporar nuevos aprendizajes. Por tanto, ¿cuáles son esos aprendizajes? Todos. Cualquier tendencia. O sea, no podemos bajarnos del barco porque si nos bajamos el barco de la tendencia, estamos fuera de este mundo. Yo lo que estoy viviendo es como que se ha creado una realidad paralela, ¿verdad? La gente que está en el mundo online, que está conectada realmente y está viendo lo que sucede y está viendo las soluciones, las alternativas y las cosas que hay que aprender y los que están fuera. Por favor, no os quedéis fuera. Subiros a ese barco, conectaros. Aprendemos a largo de toda nuestra vida. Métodos de aprendizaje. Buscaros canales de aprendizaje que os diviertan, que os enganchen. Mirar, en el mundo digital hay algo, un fenómeno que yo ahora estoy estudiando mucho y que hablaré de ello próximamente en redes sociales, que es el aprendizaje por picoteo, el app. Es decir, hace años esto estaba muy mal visto. Tú, si empezabas un curso, tenías que terminarlo. Si cogías un libro, tenías que terminarlo. Y hoy en día vamos tan rápido que no pasa nada si empiezas un curso y lo dejas y vas con otro y lees una parte de un libro y otro capítulo y lees un artículo y buscas en Google y vas picoteando información. Es una manera de aprender que hoy en día satisface mucho esa necesidad que tenemos de inmediatez y de disfrute. Otra clave súper importante, el aprender acompañado. Búscate una comunidad de aprendizaje, búscate un mentor o una mentora, alguien con quien puedas pelotear, con quien puedas consultar. Hoy en día pensamos que los mentores son solo gente más mayores que nosotros y que tienen mucha experiencia, pero no. Hay gente que es mentora y que tiene mucha más experiencia que nosotros, pero hay gente que es más joven que nosotros y que tiene mucho más conocimiento y experiencia en el mundo digital y puede ser un mentor para ti o una mentora. Así que busca, busca, busca. Repito, el futuro va a ser de los aprendedores. Hay que estar constantemente aprendiendo. Muy bien, pues anotamos ese concepto sobre la marcha. Nos ha hablado del liderazgo basado en la autoridad moral. Nos ha hablado de cuidar la comunicación y, por supuesto, conocer el funcionamiento del cerebro. Pregunta Yaisa, ¿qué tipo de liderazgo recomienda en estos tiempos post-COVID y de cara a la etapa que venga luego, ¿no? El post-COVID, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo? Sí, que todavía no estamos en el post-COVID, estamos en el pleno COVID. En el pleno COVID. Sí, sí. Yo soy, fíjate, precisamente por esto y todo lo que estamos viviendo, tan vertiginoso que todo va tan rápido, soy más partidaria, no tanto de un estilo de liderazgo. Yo creo que esto se ha pasado de moda, de verdad. Esto de tener un estilo a la hora de liderar es algo rígido que nos construye, nos mete como en un traje, en un disfraz y parece que tenemos que estar en ese estilo de liderazgo que ahora está de moda, ¿no? Yo soy más partidaria de trabajar desde la versatilidad y trabajar desde las actividades de liderazgo. Entonces, en lugar de pensar cuál es mi estilo, es mucho más sencillo pensar qué cosas tengo que hacer, cuáles son las actividades que tengo que hacer como líder y no dejarme ninguna. Y como líder tengo que entrenar a mi equipo, tengo que desarrollar a mi equipo, tengo que generar un buen ambiente de trabajo, de confianza, pero también tengo que mandar y también tengo que gestionar. Cuando el barco se está hundiendo no te puedes poner a enseñar a la gente a nadar, tienes que decirle, oye, ponte el salvavidas y calla, ¿no? Ya te explicaré más adelante. Entonces, también hay momentos en los que hay que mandar para ayudar a nuestros equipos y esto también tiene que ver con poner límites y con darle seguridad. También hay que representar al equipo, hay que escucharles y hay que celebrar los acontecimientos. Entonces, yo creo que más bien, en lugar de estilos, hablaría de cosas que hacer, de actividades y tratar de responder a todo este abanico de actividades que tiene que tener un líder. Eugenia dice que le parece muy interesante lo de ampliar la zona de confort de cada miembro del equipo, ¿no? Ayudarle a ampliar su zona de confort. Pero a veces, aunque se amplíe resistencia a situarse en esa zona, ¿qué puede hacer entonces una líder, un líder en este caso? Claro, mirad, el tema de las resistencias, por eso hablo del concepto de ampliar la zona de confort. No hay que empujar a la gente. Básicamente, yo creo que cuando tú estás invitando a una persona a crecer, ese tiene que ser el mensaje. Muchas veces, cuando queremos que nuestros equipos se atrevan a hacer cosas nuevas, directamente les planteamos el desafío. Y a veces se lo planteamos con una imposición. Oye, tienes que hacer esto, tienes que participar en este proyecto, tienes que, y es como una obligación, tienes que. Cuando el cerebro percibe este tipo de mensajes, lo primero que hace es ponerse en firme y oponerse. Hay una resistencia, ¿vale? Y es normal que exista esta resistencia. Entonces, la resistencia viene primero por el lenguaje, por transmitirlo como una obligación. Por tanto, hay invitaciones en esta primera resistencia. Plantealo como una invitación a crecer, como una llamada a ese instinto de crecimiento y de aprendizaje que todos tenemos sí o sí, desde que hemos nacido. Cuando lo haces desde ahí, las personas suelen responder desde su propio crecimiento. Compromete a esa persona preguntándole también cómo lo ve, cómo puede aportar más a esa decisión que has tomado. Y la segunda resistencia que tenemos cuando nos plantean un desafío para ampliar nuestra zona de confort, tiene que ver con que nos enfrentamos a un cambio. Y todo cambio siempre va de la mano de una resistencia inicial que tiene que ver con cómo procesa nuestro cerebro la información que recibe del exterior. Y nuestro cerebro necesita tiempo para procesar. Muchas veces comunicamos algo que es un cambio y queremos que la otra persona inmediatamente te diga que sí. Te puede decir que sí, pero por dentro está resistiéndose probablemente, ¿no? Entonces, la clave es respetar. Respetar que necesitamos tiempo para asimilar las cosas y no pasa nada. Y en lugar de contradecir o de tratar de resistir, de entrar en debate con la resistencia de la otra persona, ¿no? Porque la otra persona cuando se resiste, te va a decir, no tengo tiempo, no lo veo, es que antes funcionábamos mejor, bueno, ese tipo de cosas. Tú no entres, es que no entres en debate con esa persona. Porque entonces vas a estar jugando un partido de de frontón, dándote cabezazos contra la pared. Mi recomendación es que aceptes la negación de esa persona. Y simplemente si alguien te dice, es que no tengo tiempo, tal, 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 tú le digas, bueno, entiendo que desde tu punto de vista no tengas tiempo y que continúes. ¿Por qué? Porque ya no te va a volver a poder decir, es que no tengo tiempo, porque se lo has aceptado. Desde su punto de vista es así. ¿No? Entonces, bueno, yo siempre digo eso, que mucho respeto, invitar al crecimiento de la otra persona y mucho respeto porque necesitamos tiempo. Muy bien, continuamos. Jennifer le pregunta si puede recomendar algún libro o algún manual para mejorar la comunicación en el ámbito laboral. Bueno, pues, para temas de comunicación hay muchísimos libros. Yo, mi favorito. Bueno, si es comunicación interpersonal, ¿vale? Os animaría a leer la comunicación no violenta de Rosenthal, que es un libro de cabecera que todos tenéis que tener. O sea, comunicación no violenta, CNV, ¿vale? No sé si habréis escuchado, tiene un nombre un poco extraño, pero es muy poderoso, ¿vale? Te enseña a hablarle de alguna manera a tu cerebro. Te enseña a, de alguna manera, utilizar el proceso de comunicación y las palabras que van a conectar con el cerebro de la otra persona, ¿vale? El libro es muy sencillito de Rosenberg y se encuentra muy, muy fácilmente. Si lo que buscáis es una comunicación más en público, tal, ahí os recomendaría un libro de mi compañera Mónica Galán, que se llama El método bravo, que te ayuda mucho también a conectar con los demás, con la audiencia, cuando estás haciendo ya una presentación de una idea o de un proyecto. Muy bien. Muchas gracias. Jennifer, esperamos que hayas tomado nota. Yetana le pide si puede compartir ideas o ejemplos de cómo generar momentos alfa en los equipos. Sí, pues mira, por ejemplo, cuando tú necesitas de tu equipo que dé lo mejor de sí, para a lo mejor que te ayuden a pensar sobre algo nuevo, ¿no? Porque si lo que buscamos es el alto rendimiento, ¿no? El gama es porque estás buscando que haya nuevas ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, por ejemplo, a la hora de convocar las reuniones, puedes explicar muy bien de qué va a ir la reunión y lanzar preguntas, lanzarles preguntas. En lugar de poner orden del día, poner preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas una pregunta ya estás comprometiendo al cerebro a otra persona. De esta manera, ¿por qué la otra persona puede entrar en alfa en esa reunión? Porque va a estar preparándolo ya en su cabeza. Ya sabe de qué va el asunto. Ya la has enganchado con la pregunta. Por tanto, puede visualizar las respuestas, ¿no? Puede preparárselas. Otra idea importante también con las reuniones tiene que ver con dejar tiempo para pensar. Muchas veces tenemos reuniones y en ese momento queremos resolver las cosas. Planteamos un problema, planteamos una decisión y queremos ya respuestas. Bueno, aquí hay varios estudios de David Rock, que os decía antes, el padre del neuroliderazgo, que ha demostrado cómo cuando tú dejas tiempo para pensar, cuando lanzas un desafío, una idea, y dejas un tiempo para que el cerebro se ponga en funcionamiento, un tiempo que puede ser media hora, puede ser una hora o puede ser nos vemos al día siguiente, ¿vale? El cerebro responde de otra manera, se relaja muchísimo. Porque cuando tú estás en una reunión y esperan de ti una respuesta, o las famosas reuniones de brainstorming, que son horribles, perdonad que os diga, o sea, una tormenta de ideas. Ya, imaginaos, tormenta, para tu cerebro es algo horrible, ¿no? Estás ahí rodeado de personas, estás con tu jefe probablemente y tienes que decir una idea genial. Pues no, hay que dejar tiempo. Eso ayuda muchísimo a que nuestro cerebro se ponga en alfa y que luego, pues, funcione mucho mejor. Muy bien. Bueno, continuamos para aprovechar bien el tiempo. Antonio dice, cada persona, individualmente, puede optar por un tipo de liderazgo o transformación personal. Pero, ¿cómo influir en los demás cuando el equipo está en otra onda? ¿Cómo influir en ellos cuando el equipo está en otra onda? Bueno, mira, yo creo, el otro día hablaba de este tema que me ha gustado, he estado investigando un poquito sobre cómo podemos aplicar un tipo de actividad que tiene nuestro cerebro que acontece cuando tenemos plena atención, ¿vale? Que es lo que llamamos la actividad contemplativa. Hay muchas maneras de tener actividad contemplativa, algunos hablas de mindfulness, pero hay muchísimas maneras, ¿vale? Entonces, cuando tú aplicas la actividad contemplativa, la atención plena en la relación personal, en la relación interpersonal, pasan cosas increíbles. Entonces, si una persona está en otra onda y tú no eres capaz de conectar con esa persona, trata de poner toda tu atención en esa persona. Y poner toda tu atención quiere decir dedicarle tiempo, hablar con ella, mirarle a los ojos, dejar todo lo que tienes entre manos y, sobre todo, dejar de pensar lo que le vas a decir a la otra persona porque eso te desconecta con ella. Hay un montón de estudios que demuestran que muchas veces no ayudamos a los demás o no colaboramos en las empresas porque no tenemos momentos para mirarnos a los ojos. Cuando tú miras a una persona que tiene un problema, que tiene una necesidad, que te está planteando incluso un desafío, que te está pidiendo ayuda, miras a los ojos y conectas con ella, es inevitable que quieras ayudarla. Por eso, muchas veces, el estrés, las prisas, a mí hay una frase que me gusta mucho decir, las prisas matan los valores. O sea, tú puedes decir que es una persona súper colaborativa, súper tal, pero si vas con prisas y vas con estrés, te saltas en la colaboración, ¿no? Por tanto, mi invitación es esa, oye, ten momentos de plena atención con tu equipo y de manera individual con ellos para entrar en su onda, para saber cuál es su onda y para que ellos conozcan tu onda, para que podáis conectar. Es que si no, no hay ninguna fórmula mágica ni hay ninguna receta diferente. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Ana dice si podría el método del design thinking ser un ejemplo de generación de ondas gamma. Pero claro, incluye también la tormenta de ideas, ¿no? Sí, pero bueno, la tormenta de ideas en el design thinking no viene desde el principio. Es cierto que es una metodología que también respeta muy bien cómo funciona el cerebro, que trata de pensar, ¿no?, de proyectar, de empatizar con el otro y que busca ir poco a poco adentrándose en ese mundo de la idea, en ese mundo creativo en el que trabaja muy bien la gente del mundo del diseño, ¿no?, y la iteración. Entonces, para mí sí que puede ser una buena metodología, más allá de las típicas herramientas más antiguas, ¿no?, como puede ser, lo que decíamos antes, el brainstorming, que te ayude a generar procesos creativos que respeten cómo funciona tu propio cerebro, ¿no? Marta, ¿cómo se puede mejorar la atención y evitar distracciones? Es una cuestión que plantea Adriana. Sí. Bueno, precisamente este mes estoy trabajando este tema en las redes sociales. Este es el mes de la atención plena, de la actividad contemplativa y aquí hay muchas, muchas ideas. Básicamente es entrenamiento, no es algo que suceda así por así, ¿no?, que tú de repente digas un día, venga, voy a trabajar mi atención plena y ya lo consigas, ¿no? De hecho, las personas que llaman grandes meditadores o gente que en esto del mundo del mindfulness tiene mucha experiencia y consigue estar mucho tiempo con la atención focalizada, tienen horas a sus espaldas. Por tanto, yo lo primero que te diría es no tengas prisa, empieza poquito a poquito, menos es más y entrena tu cerebro. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, mirad, varias veces al día, yo tengo en el reloj, pero bueno, puedes ponértelo en el móvil o cada uno con sus truquillos. Entonces, cada cierto tiempo me sale, a mí en mi caso es cada 90 minutos, porque es como mejor me funciona a mí, yo sabemos que la curva atencional pues crece y decrece, ¿no? Tiene niveles óptimos y se va agotando y hay que hacer paradas. Entonces, yo cada 90 minutos me sale una alarma y un aviso de parar y en ese momento lo que yo hago es preguntarme cómo estoy. Me esfuerzo a preguntarme cómo estoy. O sea, no es que descanse, es que hago una especie de chequeo sobre mí misma de cómo estoy. Y muchas veces me doy cuenta de que tengo sed. Otras veces de que se me ha dormido una pierna de estar sentada, de que tengo contracturado el hombro. Entonces, ahí lo que hago es responder un poquito a mis necesidades, ¿no? Estirar, estirar mi nervio vago, beber agua, levantarme, moverme. Es una manera muy sencilla de tomar conciencia, de traer la atención hacia adentro, ¿vale? Para ver cómo está. Esto varias veces al día, todos los días es una manera de trabajar tu atención. Hacer lo que yo llamo sprints de 3 minutos de vez en cuando, ¿vale? Estás, por ejemplo, con una actividad, estás trabajando y cuando estás trabajando la atención va y viene, ¿verdad? Pero yo, te pones un cronómetro, ¿vale? 3 minutos donde te vas a centrar sí o sí en lo que estás haciendo. Y vas a tratar de avanzar lo máximo posible. Poner tu cerebro a tope, ¿vale? 3 minutos. Y esto lo puedes hacer también todos los días. Es otra manera de entrenar la atención. Y la tercera manera que te voy a decir ahora es contactar con tu respiración. No hay otra. De nuevo, también puedes utilizar alguna aplicación, que hay muchísimas, para ayudarte a respirar. Poner atención en tu propia respiración te trae al presente y te ayuda a tener la atención plena que estamos buscando, ¿no? Estas serían 3 ideas así sencillitas que te puedo dar. Fabuloso, pues. Con esas 3 ideas nos vamos a quedar. Lo tenemos que dejar. Son las 7 y 2 minutos en Canarias. Marta Romo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado durante este rato de reflexión, de propuestas para liderar, incluso para liderarnos, ¿no? Especialmente en estos meses complejos que estamos viviendo. La comunidad celebra su participación. Le dan las gracias. Les ha parecido una conferencia excelente. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por compartir este ratito juntos y por conversar. Porque aunque estuviera hablando yo sola, en vuestras cabezas también había una conversación. Y, bueno, yo creo que estos temas son de rabiosa actualidad y súper necesarios. Así que muchas gracias también a vosotros en este foro por ponerlos al alcance de tanta gente. Bueno, pues le mandamos un abrazo. Otro para vosotros.